De mi morir Caminó, cargando todo mi mal Sin importar su dolor, palabras entregó De esperanza y perdón Con pasión seguiré tus pasos Lléname de tu tenura Para llevar tu abrazo Al que sufriendo está Jesús tiene compasión por la humanidad A los que están perdidos vino a rescatar Él entiende tu necesidad Jesús tiene compasión si maltratado estás Si frente a la muerte llorando paz Su amor es eterna Y con pasión vamos a predicar Que Él volverá Que Él volverá Puedo vivir Porque Jesús tomó mi lugar Su sangre me salvó Su poder me sanó Con nueva vida me dio En el cielo está Preparando mi hogar Y el Espíritu Santo animándome está Para cumplir la misión Por pasión Por pasión seguiré tus pasos Lléname de tu tenura Para llevar tu abrazo Al que sufriendo está Jesús tiene compasión por la humanidad A los que están perdidos vino a rescatar Él entiende tu necesidad Jesús tiene compasión si maltratado estás Si frente a la muerte llorando vas Su amor es eterna Y con pasión vamos a predicar Y con pasión vamos a predicar Jesús tiene compasión por la humanidad A los que están perdidos vino a rescatar Él entiende tu necesidad Jesús tiene compasión si maltratado estás Si frente a la muerte llorando vas Su amor es eterna Y con pasión vamos a predicar Que Él volverá 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 Que Él volverá